No me mires así, no te fijes en mí Lo nuestro nunca fue, porque no comprendes En mi corazón no existe el amor No te puedo querer como tú quieres Perdóname, no quise lastimar Tu corazón, discúlpame si yo no puedo sentir amor Amiga, no puedo quererte Amigos quiero ser por siempre Amiga, no me pidas que yo te ame Amiga, no puedo besarte Herirte y marcharme Amiga, no me hagas esto por favor Que no merezco tu amor Que no merezco tu amor No me mires así, no te alejes de mí Sé que te rechacé Pero entiendes por tu bien Que mi corazón No puede fingir Que te quiere a ti Cuando no es así No quise lastimar Tu ilusión Tu ilusión Discúlpame si yo no puedo sentir amor Amiga, no me hagas esto por favor Amiga, no puedo quererte Amigos quiero ser por siempre Amiga, no me pides que yo te ame Amiga, no puedo besarte Amiga, no puedo besarte Herirte y marcharme Amiga, no me hagas esto por favor Que no merezco tu amor Amiga, no puedo besarte Amiga, no puedo quererte Amigos quiero ser por siempre Amiga, no me pidas que yo te ame Amiga, no puedo besarte Amiga, no puedo besarte Herirte y marcharme Amiga, no me hagas esto por favor Amiga, no me hagas esto por favor Amiga, no me hagas esto por favor Y no merezco tu amor Amiga, no me hagas esto por favor Amiga, no me hagas esto por favor Gracias por ver el video